He visto muchos casos aquí en Siqueiro y por mi experiencia les voy a dar un super consejo. Ahora que me casé, me alejé de todas las disque amigas, porque en un matrimonio ya la cosa es más seria y de novios, pues, podrán pasar algunas cosas, pero en tu vida de familia es más delicado y por eso les digo que cuando te casas es para salir adelante, pero sin tener alrededor disque amigas falsas que solo te demuestran que te estiman cuando están ya contagiando a tu marido o viceversa de los amigos. Por algo prefiero mejor convivir con pura familia que con otras personas y sé que no está mal, vivo más feliz, porque ya a estas alturas hay que cuidarse de ese tipo de gente. No sé si estén bien o estén bien, pero es un consejo para ustedes, como ven. Un saludo a todos amigos en nuestro nuevo capítulo de Siqueiro TV con el invitado, el doctor Adrián Lieberman, psicoanalista. Adrián, bienvenido nuevamente. Y bueno, todos acabamos de escuchar el rollo que nos colocó nuestra amiga Fanny, persona de nuestra comunidad que ya tiene mucho tiempo escribiendo. Adrián, te puedo comentar que Fanny, digamos, tiene una gran actividad en nuestra página, sobre todo escribiendo rollos. Y todos sus rollos tratan de unos celos con su esposo, que ella no puede controlar y que le trae muchos problemas con el matrimonio. Su esposo parece que se porta bien con ella, pero sin embargo ella no puede evitar sentirse de esta manera. Con este rollo en particular tenemos tres tipos de comentarios. Aquellos que avalan su posición y le dicen que efectivamente una vez casado no puedes estar con tus amigas, que las amigas te traicionan, te envidian y cuentan toda serie de anécdotas parecidas a las que Fanny cuenta, ¿no? Otras que dicen que no, que la amistad verdadera sí funciona, que hay que conocer obviamente a las amigas, pero que además una vez que se acaba una relación de pareja, si no has estado con tus amigas, que quedas sola, etc. Finalmente, te voy a comentar dos o tres frases de una persona que piensa que ya no puede vivir con miedo a la traición. Le dice literalmente, vivir con miedo a la traición es vivir a medias. Y le dice también, vivir controlando es vivir en una cárcel. Bueno, Adrián, queremos entonces que conectes con nosotros. Bueno, yo creo que esta persona lo que está haciendo es tratando de poner en escena una necesidad de control. Y si controla es porque teme que algo ocurra que pueda llevar la relación con un derroteo que ella, para la arrondancia, no puede controlar, que es imprevisto y que pierda algo que valora. Es decir, esto es un síntoma obsesivante que, si es extrema, puede devenir una formación paranoide. Es decir, la persecución, aquí la idea de que puede ocurrir algo que puede echar a perder lo que ella valora es lo que toma todo el escenario psicológico de esta persona y subir la gira alrededor de controlar la contingencia, de controlar los eventos para que esto no pase. Esto le está produciendo a ella un inmenso sufrimiento y probablemente un inmenso sufrimiento también a quienes la rodean. Es la única manera que ha encontrado de preservar lo que valora. ¿Por qué la única manera? Porque yo no lo sé. No creo que eso no puede saber nadie sino ella y creo que es algo que amerita buscar ayuda. Buscar ayuda porque este control extremo va rigidizando las relaciones, va produciendo aislamiento, va produciendo tristeza en la medida que el control completo no se puede lograr, se nos gusta un inmenso sufrimiento y tensa la relación en la que ella está inmersa. Entonces creo que es una persona que necesita buscar ayuda para entender por qué implementa este tipo de mecanismos y qué es lo que tiene. Ella teme que va totalmente desplazada, totalmente anulada por la presencia de otras personas, considera que no ocupa un lugar suficientemente importante en la mente de sus seres queridos, que cualquier otra persona la va a desplazar. Son inquietudes que considero que Fanny necesita aclarar, necesita de alguna manera ir entendiendo y esto debe tener alguna relación con su historia personal, con su historia vivida, pero que de mantenerse así, obviamente la va llevando a un proceso de sufrir y hacer sufrir a las personas que la rodean. Fanny, creo que el comentario muy útil del Dr. Nígelman nos invita a que busquemos ayuda psicológica cuando nuestra vida se ve un poco confeñida por este tipo de problemas, sobre todo en el entendido de que los seres humanos merecemos una calidad de vida mejor. Bueno, muchas gracias Adrián por compartir esta idea con nosotros y para todos un saludo y nos encontramos mañana en un nuevo capítulo de Cique a los TV. Gracias. 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 Gracias.